Necesito a alguien que se encargue de preparar los cursos de español de la Academia de Español Online. Necesito un perfil con vocación, una persona que de verdad le encante su trabajo. Estoy buscando a alguien que quiera trabajar mucho, no busco a alguien que le guste vaguear. Así que si conoces a alguien con vocación, házmelo saber. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia. Y como has visto ya en el título de este vídeo, hoy vamos a hacer una entrevista para buscar al mejor candidato para cubrir un puesto de trabajo. Y es que en el vídeo de hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con el mundo laboral. Y para eso, pues vamos a hacer una entrevista para buscar a alguien que se encargue de hacer los cursos de la Academia de Español Online. Bien, antes de comenzar con este vídeo, me gustaría decirte que le eches un vistazo a un vídeo que publiqué hace unas semanas, donde tratamos con 7 adjetivos. Échale un vistazo, porque en el vídeo de hoy vas a escuchar algunos de estos adjetivos. Y si has visto ya este vídeo en mi canal, pues ya vas a estar preparado para escucharlos. Y si no has visto este vídeo, te recomiendo que vayas al vídeo, que te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción, que veas estos adjetivos y que después vuelvas a este vídeo. Bien, bueno, pues ya no te entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? Bien, pues aquí tengo los currículums de nuestros dos candidatos. Creo que son dos perfiles muy diferentes. Así que voy a hacerles la entrevista para saber cuál es el más adecuado para este puesto de trabajo, para cubrir la vacante en Spanish with Vicente. Aunque tengo que decir que los dos currículums son bastante extensos, bueno, pues voy a hacerles la entrevista y así sé quién es el mejor candidato para este puesto de trabajo. Bueno, pues cuénteme un poco sobre su experiencia laboral. Bueno, pues la verdad es que, para ser sinceros, no tengo mucha experiencia. Estuve de prácticas en una empresa, pero bueno, la verdad es que no me llegaron a contratar. Ahora mismo estoy en el paro. Sí, la verdad es que no estoy trabajando. Pero me gustaría encontrar un trabajo. Bueno, pues la verdad es que estuve trabajando de prácticas en el 2018 en el Instituto Cervantes. Sí, previamente yo pues ya había terminado la carrera. Sí, en 2015 yo terminé la carrera y en 2018 estuve trabajando de prácticas en el Instituto Cervantes. Bueno, la verdad es que trabajaba media jornada, más o menos unas 20 horas. Trabajaba media jornada. Eso sí, las prácticas eran no remuneradas, no me pagaban nada. Bueno, ahora que lo recuerdo, prácticamente no me pagaban ni el billete de metro. ¿Por qué eligió sus estudios? Bueno, pues la verdad es que realmente no lo decidí yo. Mis padres siempre me decían, tienes que estudiar algo que tenga salida, algo que tenga salida. Y al final, bueno, pues estudié un poco de económicas, porque yo pensaba que eran unos estudios que iban a tener mucha salida en el mercado laboral. Pero qué va, qué va. Al final, nada. Aquí estoy, en el paro. Bueno, la verdad es que yo me matriculé en la carrera en 2010. Y bueno, sinceramente, cuando me matriculé en la carrera, no pensaba que me iba a gustar tanto. Después de cuatro años estudiando, me di cuenta de que enseñar lenguas extranjeras era mi vocación. Así que yo creo que sí, que es vocacional. Después de la carrera, me matriculé en el máster de español como lengua extranjera. Aquí fue exactamente cuando hice las prácticas con el Instituto Cervantes. Sí, estuve trabajando de prácticas unos tres meses. ¿Piensas seguir estudiando? No, la verdad es que no. Yo desde que me gradué, decidí no volver a estudiar más. Sinceramente, ahora estoy bien. Mi idea es, bueno, pues si usted me quiere contratar bien y si no, bueno, pues quizás intente buscar un trabajo como funcionario. Haré una oposición y así, bueno, podré ser funcionario y tener un sueldo fijo. Sí, la verdad es que, bueno, trabajar para el Estado no está mal, la verdad. Tienes tu sueldo fijo, 14 pagas y, bueno, nadie te puede echar. Sí, por supuesto, ya sabe lo que dicen, renovarse o morir. ¿Qué opina de su anterior jefe? ¿Mi anterior jefe? A ver, en la empresa en la que yo estaba de prácticas, el jefe era un chulo. Era un tío muy prepotente, siempre pensaba que estaba por encima de ti y eso a mí la verdad es que no me gustaba en absoluto. Era muy incómodo, era un tío muy chulo, muy arrogante. La verdad es que no podría decir nada bueno de él. Bueno, pues la verdad es que no puedo decir absolutamente nada malo de mi anterior jefe. Se llamaba Vicente, creo que sí, se llamaba Vicente y era un profesor de español que tenía un don de gentes que, madre mía, es una persona muy maja. Cuando lo conoces, te cae muy bien y todo el mundo dice que tiene un don de gentes maravilloso. Se lleva bien con todo el mundo, es simpático, es amable, qué tío más guapo. ¿Qué opina de sus anteriores compañeros de trabajo? ¿Mis compañeros? Bueno, pues un poco más de lo mismo, igual que mi jefe. Aunque la verdad es que no eran tan chulos, eran gente, bueno, gente normal y corriente. Pero había un par de compañeros que estaban completamente empanados, no sabían lo que hacer. Iban muy lentos, siempre estaban preguntando, estaban completamente empanados. Y claro, pues yo, que encima, encima era el estudiante que estaba en prácticas, tenía que echarles una mano. Bueno, pues la verdad es que podrían ser mejores. Mis compañeros, bueno, la verdad es que había alguna persona que estaba un poco despistada. Siempre hay alguien en el trabajo que estaba un poco más despistado. Algunas personas dirían empanados, pero bueno, yo la verdad es que a mí no me gusta usar esta palabra. Yo diría mucho mejor un poco despistado. Son personas a las que hay que echarles una mano y ayudarles un poco en el trabajo. No obstante, siempre intento ser majo con todos mis compañeros de trabajo. Sobre todo, si veo algún estudiante de la universidad que está haciendo las prácticas en mi lugar de trabajo, siempre intento echarle una mano. Bueno, pues porque básicamente yo he estado en ese mismo lugar. Así que siempre que veo a este tipo de personas, que son chicos o chicas tan jóvenes, siempre pues eso, siempre intento ser majo con ellos y echarles una mano. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Hombre, bueno, pues la verdad es que me gustaría tener un sueldo fijo, no le voy a engañar. Me gustaría tener 12 pagas y dos pagas extra. Una en junio y otra en diciembre. Como los funcionarios, hombre, ya que no soy funcionario, por lo menos que me paguen bien. Y bueno, respecto a la jornada laboral, me gustaría no trabajar 40 horas. Si puede ser, me gustaría trabajar 30 horas. Eso sí, con contrato fijo, ya lo he dicho, ¿verdad? Para ser sinceros, me gustaría tener un contrato fijo. Si puede ser, a jornada completa, trabajar unas 40 horas a la semana. La verdad es que tengo mucha disponibilidad. Puedo trabajar por las mañanas, por las tardes, incluso podría trabajar algún que otro sábado. Como lo he dicho, tengo mucha disponibilidad. Bueno, respecto al sueldo, la verdad es que me conformo con un sueldo razonable. Siempre y cuando tenga un contrato fijo y una jornada laboral completa, la verdad es que, bueno, pues el tema del contrato siempre creo que, bueno, que se puede negociar un poco entre las dos partes, ¿no? Bueno, hábleme un poco de usted mismo. Cuéntenme, ¿cómo se definiría a sí mismo? ¿Cómo me definiría? Bueno, pues yo creo que soy un tío muy trabajador. Soy un currante. Soy un tío que está todo el día currando. Bueno, sí que es verdad que, bueno, de vez en cuando me escaqué un poco y me voy a tomar café a la cafetería. Pero es que eso lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo me definiría a mí mismo? Bueno, pues la verdad es que creo que soy una persona bastante ahorradora. A la hora de hacer proyectos, de desarrollar un nuevo proyecto, soy muy precavido. Ya sabe lo que dicen. Más vale prevenir que curar. Así que siempre intento cubrir todos los aspectos del nuevo proyecto. Por si acaso hay algún error o tenemos algún problema o algún retraso, vamos a tener siempre una alternativa y así, bueno, pues podemos solucionarlo. Sí, yo diría que soy muy trabajador, soy precavido y también diría que soy muy observador. Bueno, pero esto creo que lo desarrollé cuando estaba trabajando en un restaurante. Hace mucho tiempo trabajé en un restaurante. Yo era encargado en este restaurante. Entonces, pues tenía que más o menos organizar a todas las personas del restaurante. Y bueno, pues como era el encargado, pues bueno, hacía mi trabajo de encargado. Me encargaba de organizar a todo el mundo en el restaurante. Era un trabajo muy complicado, pero creo que gracias a este puesto de trabajo como encargado del restaurante pude desarrollar mi habilidad de observar constantemente a todo el mundo. ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, la verdad es que no tengo muchas aficiones. No, la verdad es que me gusta bastante vaguear un poco. Me gusta mucho ver la tele. Me gusta tumbarme en el sofá y ver las series que hay en Netflix. Sí, la verdad es que yo diría que vaguear es mi afición favorita. Pero en el trabajo no, ¿eh? ¡Contráteme! Bueno, pues la verdad es que me encanta practicar deporte. Siempre que tengo un poquito de tiempo libre, intento hacer alguna actividad. Me voy a la montaña a caminar, hago un poquito de senderismo. Me encanta caminar por la montaña. La verdad es que eso me desestresa bastante. Me relaja mucho caminar por la montaña. Aunque tengo que decir que no soy una persona muy ociosa. Intento dejar el ocio y la diversión para otras personas. Yo prefiero un poco más disfrutar del tiempo libre y aprovechar el tiempo con mi familia y con mis amigos. ¿Por qué le interesa este puesto de trabajo? ¿Por qué me interesa este trabajo? Bueno, yo creo que por el sueldo. La verdad es que pagan bien, ¿no? Bueno, y una pregunta. Si en cualquier caso me despidieran del trabajo, ¿habría finiquito? La verdad es que los finiquitos siempre están muy bien, porque te echan del trabajo y te dan mucho dinero. Bueno, como lo he dicho antes, la verdad es que creo que el tema del sueldo no es tan importante. Creo que podemos ser un poco flexibles respecto a este tema. Sí que es verdad que lo que me gusta de este trabajo es que ofrece bastante estabilidad laboral. He visto que están ofreciendo dos tipos de contrato. A mí el que más me interesa, como he dicho antes, es el contrato fijo. Aunque, bueno, si la verdad que me ofreciesen un contrato a tiempo parcial, bueno, pues la verdad es que también aceptaría este tipo de contrato. No me importaría. Sí, la verdad es que yo diría que la estabilidad laboral es lo que más me ha hecho enviar mi solicitud para este puesto de trabajo. Es lo que más me ha animado a ofrecerme como candidato para este puesto de trabajo. ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? No, la verdad es que prefiero trabajar solo. Como lo he dicho antes, mis compañeros en el otro trabajo estaban todos empanados. Así que prefiero trabajar yo solo, que soy un currante, que a mí me gusta trabajar duro. A mí no me gusta tener que ayudar a los demás. Y además, aunque a veces en mi casa me gusta vaguear, pero en el trabajo, aunque no lo parezca, soy una persona que trabaja bastante. La verdad es que sí, yo diría que soy un currante. Bien, pues la verdad es que depende. Cuando hablamos de un proyecto en el que tengo bastante experiencia, me gusta siempre encargarme yo mismo de este proyecto. Siempre me gusta trabajar solo. Pero cuando es un proyecto en el que creo que puede haber otros compañeros que pueden mejorar mis habilidades y ofrecer un mejor trabajo dentro de este proyecto, bueno, pues la verdad es que siempre creo que contar con ayuda de los compañeros nunca viene mal. Todo el mundo necesita que le echen una mano de vez en cuando. ¿Has estado atento, atenta a esta entrevista? Bueno, pues si así ha sido, estoy seguro de que has aprendido un montón de vocabulario relacionado con el mundo laboral. Tengo que decirte que para preparar este vídeo me he basado en un vídeo que he utilizado muchas veces con mis estudiantes y que también lo vas a encontrar aquí en YouTube, así que lo voy a dejar en la descripción. Si quieres, echaré un vistazo porque es un vídeo donde vas a encontrar también un montón de contenido relacionado con el mundo laboral. Ya te digo, es un vídeo que yo mismo he utilizado en mis clases y me he inspirado en ese vídeo para hacer este vídeo. Así que te lo voy a dejar en la descripción por si quieres ir y echarle un vistazo. Yo lo único que he hecho ha sido darle un poco mi toque personal siempre enfocado en enseñarte español. Y ahora, antes de terminar, me gustaría saber una cosa. ¿Cuál de estos dos candidatos te ha gustado más y, sobre todo, por qué? Ahora es tu turno para practicar español. Yo me encargo de enseñar español y tú te encargas de demostrarme que has aprendido. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias una vez más por aprender español y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.